Ha sido la conversación más rara que he tenido en mi vida Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal Y en el vídeo de hoy voy a estar haciendo el especial San Valentín En el que vamos a estar chateando con BTS Intentando ligar con ellos, a ver con cuántos nos quedamos Este juego se llama BTS Talk Es un nuevo juego que no jugué antes Así que vamos a estar probándolo Os dejo en la descripción el juego por si queréis también jugarlo Está en inglés el juego, por cierto, mi traducción va a ser aproximadamente Vale, nos dice Ey, Aria Y le podemos enviar un mensaje Ey, super amigables ahí con el emoticono ¿Qué estás haciendo? Estamos diciendo solo tumbada en mi cama o nada especial Puedo decirle, bueno, pues estoy en mi cama, sí, tranquilamente, chill ¿Deberíamos jugar a un juego? Yeah, of course, me encantan los juegos, sí No le vamos a decir sorry, opa Decir opa, de verdad, ¿por qué opa? Porque no me gusta decir opa Nos dice, deberíamos elegir entre dos cosas diferentes Ok, vamos a jugar, noche o mañana Por la noche, por la mañana yo no existo Yo también Café o té Ah, vale, que estamos jugando un juego de preguntas Yo, té A mí no me gusta el café Perro o gato Por si no lo sabéis, mi canal se llama Loca del Gato K-pop Porque me encantan los gatos y tengo ocho gatos, ¿vale? Os dejo por aquí arribita mi canal personal Que es donde suelo subir vídeos de mis gatos Por si tenéis curiosidad Of course, miau miau Evidentemente, me gustan los gatos Tengo una perra también Dice, tú eres mi gata, Aria ¿Yo o Justin Bieber? Lo de tú eres mi gata es como... ¿Qué? Vale, sí, tú, evidentemente, Justin Bieber no me... No me va Aria, esa es mi chica Bueno, vamos a tomarnos un descanso Tengo que ir al baño Ok, y le ponemos como un emoticono de una caca En plan, vas a hacer... Y un bug no Vale, esta discusión ha terminado Vamos con Joby Que su cumpleaños es la semana que viene Tenéis que estar muy atentas Porque hay que hacer mucho stream Y van a hacer super fiestas de cumpleaños, sorteos Normalmente en mi cuenta de Twitter y de Instagram Suelo compartir los sorteos en los que participo Y hay unos cuantos que he encontrado Así que os dejo en la descripción mis redes sociales Bueno, ¿qué pasa, Aria? Le decimos ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás desaparecida? Estoy aquí todo el tiempo Nada especial, solo exámenes Vamos a decirle eso porque es la verdad He tenido exámenes y ahora la gente está de exámenes Dice ¡Ah, buena suerte, Aria! Le vamos a decir ¡Gracias! La otra opción era decirle que nos tenemos que ir Evidentemente, no le voy a decir eso Dice ¿Puedo verte mañana? Vamos a ir a parques A un parque Vale, sí, por supuesto Cuando tú quieras Muy bien Haré que cada miembro de BTS esté celoso Dice Vale, podemos decirle No, por favor, no quiero que estén celosos O podemos decirle ¡Oh, qué travieso! Vamos a hacerlo Vamos a hacer que se pongan celosos Eh, travieso Madre mía, yo así no hablaría en mi vida Yeah, baby El cringue El cringue que me dan estos juegos Podremos compartir en Instagram y en Snapchat algunas fotos No es necesario, solo tomemos fotos para la memoria Dice Oh my god Compartirías nuestras fotos desde Nasha Le he dicho eso Sí Quiero que todo el mundo nos vea Joé Uff Debe decir Oh, estoy muy emocionada por mañana Sí, yo también estoy emocionado Vamos a hacerlo, bebé Oh, mía Lo de bebé Te veo mañana O podemos decirle ¡Ah, qué loco! Vamos a hacerlo Voy a decirle ¡Ah, qué loco! Este es el juego del cringue, ¿vale? En este juego damos crings Crings Te veo hasta mañana Dulce, corazón o querida Vamos con Tae Nos dice ¡Ey! Aria ¡Ey! Es un gran día Emoticono ¿Cómo estás? Emoticono Estoy bien No, 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 no Fine, fine, fine Podría haber hecho esa gracia, ¿no? Bien, genial Ayer estaba pensando en ti Antes de irme a dormir Oh, realmente Haces que me dé así Timidez Que me vuelva tímida ¿Por qué estás pensando? ¿O qué estás pensando de mí? ¿Qué estás pensando de mí? Tae Dice Bonita Bueno Cute Bonita Lista De hecho Quiero como ser más cercano a ti Le podemos decir ¡Oh, muchas gracias! O exageras ¡Oh, muchas gracias! Hoy vamos a dar cringue, ¿vale? Lo siento mucho Esa es mi chica Y Dios, de verdad No puedo No me habla nadie más Vamos a hablarle a Jimmy No, Jimmy ya le hablamos, ¿verdad? A ver Aria ¿Estás ahí? Me aburro Yo también me aburro Genial Vamos a hablar de algo Le podemos decirle Vale, vamos a hablar O sugiere algo de lo que hablar Ok Quiero preguntarte Me gusta una chica Pero no sé cómo decírselo Muy simple Envíale un mensaje Y dile que te gusta Solo pregúntale Si quiere ir a ver películas Este fin de semana ¿Qué haría yo? La segunda Pero Como vamos a dar cringue Voy a decirle Que envío un mensaje Aunque sea falso Me da cosita Vale, muy simple Le hemos dicho Que mandé un mensaje A la chica que le gusta Y ha dicho Me gustas ¿Te imaginas? Ojalá Ojalá me pase esto Me da igual que no sea Jimmy Pero que me pase esto con alguien Podemos decirle No, me refiero Que se lo preguntes A ella O podemos decirle ¿Quién? ¿Yo? Le voy a decir No, me refiero A ella Vamos a hacerlo Las tontas Lo siento Es que me encanta A mí hacerme la tonta Dice, lo acabo de hacer ¿Quién? ¿Yo? Y ahora Vamos a hacernos Las gilipollas ¿Qué ha dicho ella? Y Jimmy Y dice Me gustas, idiota ¿Quién? ¿Yo? Y dice ¿Te refieres? You meet me in the first day Ah, ¿te referías a mí Desde el primer momento? ¿Se refiere? Le voy a decir ¿Quién? ¿Yo? A ir reciclando respuestas Sí, y tengo algo especial Es increíble Ah, no, dice Tienes algo especial Voy a decirle ¿Y qué es esa cosa? Aquí haciéndonos de rogar ¿Sabes? Vale, te lo diré Dice Como hay muchos peces en el mar Pero tú eres mi pez dorado Ah, güey ¿Qué significa güey? No lo sé Voy a decirle Ah, güey Corazón, corazón Monito Eres especial para mí Y estoy feliz de conocerte Ay, lo de Opa no Paso No le voy a decir Opa a BTS Me niego, ¿vale? Yo lo siento mucho Dice Esas bonitas palabras que dices Bueno, se lo dices a cualquier chica O solo a mí Y dice ¿Cómo sabes eso? Sal de mi cabeza Me estoy riendo de ti Solo te lo digo a ti Quiero decir No, quiero estar contigo por un largo tiempo Pero me tengo que ir Chao Bueno, hijo ¡Qué seco! En Anjum Vamos a hablar con cada uno de ellos Y hasta aquí llega ¿Qué pasa? Aria Los emoticonos me matan Otra vez me están preguntando lo mismo, ¿no? En plan ¿Por qué estás desaparecida? Bueno, al parecer hemos estado desaparecidas un tiempo No sé por qué Es exactamente la misma conversación que con Joby Vamos a decirle Estoy aquí todo el tiempo Te echo de menos ¿Por qué no me mandas mensajes? ¡Oh! Yo también te echo de menos Como estás en mi mente, ¿no? Dice ¿Podemos salir mañana? ¿Podemos ir? Porque vamos a ir ¿Te imaginas? Quedamos en el parque Y de repente Anjum y Joby Tipo ¿Qué haces aquí? Llegamos y es como Hola, ¿qué tal? He quedado con los dos a la vez Dice Wow, of course Los or Podemos decir Sorry Mi lista de cosas está llena Vamos a decirle Venga ¿Qué arda el mundo? Muy bien Haré que cada miembro se vuelva celoso Le podemos decir Le vamos a decir lo mismo Lo de Uy, qué travieso Sí, bebé Va a compartir Va a decir lo mismo ¿Puedo compartirlo en Snapchat? Sí, para que todo el mundo nos vea Oh, estoy muy excitada Digo a decir Estoy muy emocionada por mañana Hasta mañana Ya está, no puedo hablar más Te veo mañana, sweetie Jin Ponía Junji O me lo parece a mí que ponía Vale El juego del keringue Significa ¿Puedes hablar coreano? ¿Puedo hablar coreano? No va a ser que no ¿Puedo hablar? ¿Le digo que sí? Venga Sí, puedo hablar ¿En este mundo puedo hablar coreano? Pensaba que me iba a hablar en coreano Y iba a decir Oh my god ¿Alguna vez has visitado Corea? Sí, porque yo en este mundo Conozca BTS ¿Cómo no voy a visitar Corea? Wow, eso es genial Tú siempre serás bienvenida aquí en Corea Me refiero En Corea del Sur Para mí Yo he visitado USA En plan He visitado Reino Unido He visitado América Canadá India Australia Rusia E Israel Podemos decirle ¿Cómo fue tu viaje? O muchas gracias Visitaré Seúl pronto O sea No estamos en Seúl Pero hemos quedado con Joby Con Nanjum Entonces ellos ¿Dónde están? Están separados A lo mejor están de vacaciones No lo sé ¿Y cómo fue tu viaje? Cuéntame más Fue fascinante No, estoy fascinado Cada país tiene su propia belleza Y los visitaremos en un tour pronto Visita España Por favor Visita España Y venga Y Latinoamérica también Joby Que somos los grandes olvidados ¿Vale? Podemos decirle pues Me alegro de Oír eso Y me siento celosa Porque no he estado contigo Evidentemente Le vamos a decir eso Vamos a saco Me encanta descubrir Nuevas culturas Y ese es el porqué Yo aprendí inglés Para comunicar Definitivamente Este es otro mundo Bueno Actualmente uso Google Translate Pero a veces No, tu inglés Es muy bueno Sí El que no es bueno Es el mío Oh Me alegro de oír eso Quiero mejorarlo Y necesito Que me ayudes Quiero hablar contigo Cada día Oh, así que Dice Vale Con placer Pero no cada día Vale Le voy a decir Sure Me gustaría haberte conocido Antes Fue una gran conversación Me debo ir Que tengo práctica Chao Adiós Ya está Bueno Vamos a hablar con Yonggi Mira ¿Veis? Pone Yonggi Yonggi Hi Hola Querida Hola O podemos decirle ¿Por qué estás ignorando mis mensajes? Oh Salseo ¿Por qué estás ignorando mis mensajes? Dice No ignoro tus mensajes a propósitos Estos días he tenido muchas prácticas de baile Estoy muy cansado Ajá Pero no tienes ni un minuto para decirme buenas noches ¿No? Bueno Bueno Voy a decirle En serio por favor dime cuál es el nombre de la nueva canción No Es top secret Por favor dime No se lo diré a nadie Lo siento No puedo decírtelo Pero puedo invitarte a ver nuestra práctica la próxima No se lo diré a nadie Bueno Si ven a una chavala Que no pinta ahí nada Digo yo que Da igual que no se lo diga a nadie No es como va a decir ¿Tú qué haces aquí? Pero bueno Vale Podemos decirle Oh No puedo creerlo Te quiero Aquí van todos muy Eh Rápido Genial Le digo te quiero Y me dice Genial Y yo vamos Es que la La friendzone chiqui La friendzone tela Dice Mañana a las dos y media de la tarde Bueno señor Jungi Yo a esa hora estoy comiendo ¿Sabes? A no ser que me invites a comer Pero yo a las dos y media de la tarde ¿Cómo? Dice en el mismo sitio O sea que Como que hemos quedado antes Podemos decir Oh no puedo esperar Oh genial Vamos a decirle Ah no puedo esperar Y no puedo esperar para verte Oh que vergüenza Eres mi ángel Hablando con ellos así Creo que no tienen muchas más conversaciones Por lo que estoy viendo Pero no lo sé Si os ha gustado este juego Y queréis que queréis que siga jugando Y queréis que siga jugando a ver que ha pasado Una reacción al primer grupo de Kpop español de España Ya veréis Está muy bien Está muy chulo Y eso es todo Chao